Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Cars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Tu potencial. ¿Por qué es tan importante tu potencial? Tu potencial es importante porque lamentablemente está dormido y en este momento sientes que... que las cosas no se te dan de repente y que los demás empiezan a avanzar y tú te vas quedando. Pero tienes que recordar algo. Pero de repente puede ser que estés involucrado en un sector de la producción, en una división, que no es para ti, ¿ok? Que lo que estás haciendo no tiene que ver con la razón por la que tú viniste de este mundo, si se quiere, por la que fuiste creado. Y eso es muy importante, ¿ok? Porque tu potencial es esa pequeña semillita que está en ti y que solamente tú puedes desarrollar y que te hace diferente a los demás, ¿ok? Por eso es importante que sepas reconocer cuál es tu verdadero potencial y está dormido, está ahí escondido y te empiezas a sentir mal, te empiezas a sentir mal porque las cosas no se te dan y porque todo se termina truncando y es porque no estás donde tendrías que estar, porque para que tú tires para adelante tienes que estar ahí, donde tú realmente rindes, donde tú realmente eres capaz, donde tú realmente puedes desarrollar tus talentos, tus habilidades, ese regalo que tienes para producir y para producir más que los demás, ¿ok? Porque lamentablemente hay que producir más que los demás cuando se trata de las ventas. Las ventas son jodidas, nadie te las regala, yo siempre lo digo, son jodidas y nadie te las regala. Por eso hay que producir más que los demás. Y es importante que tú reconozcas cuál es tu verdadero potencial para que lo puedas desarrollar al máximo y en ese máximo termines superando a los demás, no existe otra forma. Si estás en este momento un poquito desubicado, desubicada, perdido, perdida, es porque no has encontrado tu verdadero potencial. Yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre continuando con este simple proceso de ventas, ya regreso, chau chau, adiós.